¡Suscríbete al canal! Media cuadrilla y el Casasola Compa Gordel El Richard Super Arthur El Guara Y el Gugus, aunque no ve pero ahí está Andamos y Vamos a ir al Cañón de las Flores A echarnos un champuzón Porque ahora está calor Nos estamos derritiendo Y de sacar el agua En inglés En inglés Para los que no entendieron ¿Qué dijiste? Dije que vamos a ir a un balinario A pasar el día con la cuadrilla Como les decía Aquí venimos a un pinche balinario Porque la neta no hubo No hubo presupuesto Para irnos a la playa Pero sí vamos a ir en mayo Obviamente Estamos bien preparados Ya me traen hasta dos pinches lentes Aquí Todo pendejo la verga Ahorita vamos a llegar A comprar unos pinches Saludas para el güey Que no sabe nadar Que está por ahí atrás En la casa llena Mi compa está coloco Y traemos un agua integrante Ahí nos alcanza a verte Te lo vamos a presentar ¿El agua? Esto que se llama Diles tu nombre Grítamelo por favor ¿Cómo te dicen? A usted siga a usted A mi compa se llama Le dice el tenajas Puto apodo exótico Pero explica ¿Por qué le dicen el tenajas? A ver Román Ah yo no sé Gordo Gordo sabe A ver gordel A ver gordel Ahí está El mismísimo babo El famosísimo tenajas Cuéntale la historia ¿Por qué le dicen el tenajas? Babo Yo un bajo En Instagram Ah güey ¿En serio? Yo sí sé por qué le dicen A ver tú Le dicen el tenajas Porque cuando estaba morrillo Él decía No cuando usted grande Voy a tener mucha feria Y en vez de decir tejanas Le decía Me voy a comprar un chingo De tenajas Y en vez de decir tejanas Estaba medio pendijito Bueno todavía No se le quita Al que dice medicina Aquí merengue Y la neta Nunca habíamos venido Y yo ni sabía Que existía esta madera Así que Por aquí Por el pinche bosque Bosquerrón Y Por el bosque San Castiablo Venimos llegando Se oye Se mira Los tres Pero Lo que importa No es el lugar Sino el ambiente Que traiga uno Y la actitud Ya vi Unas bombones Que vamos a ir a conquistar Ahorita Ya vi Unas sugar smammies Como de unos 50 años Vamos a ir ahorita A conquistarlas Hola Se chidillo esta madre Nomás que Pinche rosada Así que Hay que abrirnos Para un ladito Esta perra Esta madre Medio Pinche voz Mira Aquí está el chavalón Que les vamos a presentar Ahorita Ahí viene nuestro nene ¿Qué te vas a cambiar wey? Ya Pinche tenajas Ahorita nos vamos a alistar Para meternos a Bañar Aquí está mi chiquilla flaca Mi chiquilla gorda Mi chiquilla mamada Mi chiquilla panzona Mi chiquilla guapa El niño bonito Mi chiquilla Mi chiquilla Mi chiquilla Mi chiquilla Mi chiquilla de todos El taco loco No me voy a cambiar A ver que hacemos A ver que rollo La neta ¿Eh? ¿Chingón? No, no, no El taco loco va a sacar Todo el agua Para acabar el incendio De aquí De la fulgadora Chavo, ahí viene el chavo El gordote Chavo era de mi liento Wey, ese ya Ya le ha citado En el agua wey Con los humas No estaba En el chavo Y ahí viene el chavo Jajaja 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 Jajajaja Jajaja La cuesta ni Jajaja Jajajaja Jejaja Venga einmal wey Jajaja Ahí viene el taco loco Whoa Russi ¿Qué pasa mi gordo? ¿Eh, taco? ¿Qué pasa mi taco? Me pegó el agua güey, me estaba doliendo, yo me chido Viene armando, mira viene un putiza Va a salir por este Que se vaya saliendo Asuma Viquinito mira Andamos echarnos un clavadito Ahorita vamos a mandar a prender Los toboganes, ya le hablé al jefe Ahorita me contestó y que ya no tardaban Que como a las 3 Que como a las 3 pero A ver si se anima el taco loco en aventar ese amarillo El que quieras me aviento La del delfín se va a aventar La del delfín mira Aquí los tacoachones Ya tenían un año Un año y medio que no salían Miren Parecen niños chiquitos ¿Cómo ven a ese que sí sé grabar? Cabrón Yo fui camarógrafo Aquí ya tenían como año y medio Que no sacaba aquí a los tacoachones Se están divirtiendo Más seguido los voy a sacar eh muchachos Ahí va el tenazas Del palo wey Tenazas, tenazas Miren al niño chiquito Una ballena grabando El boracho va a tener que ir a regalarme los pozos Todos los años No vamos a caer Está muy bien El hermano más que lo que pierda No quiere que metamos el teléfono al agua No, lo que pueda wey Echale, échale No, lo que pueda Estoy haciendo Está muy difícil No, lo que vaya bien No, lo que pueda cerrar No, lo que pueda cerrar ¡Mira! Ahí te va Malilla, malilla, échale tenaja, tenaja, habiéndole tenajina al taco otra, otra taco, otra, otra taco para la toma, otra para la toma otra para la toma? no se oye! no se oye! miéntate mi guapa, cuando te jodan el chaval ay wey! quítate wey! por la neta nos acaban de correr nos acaban de correr de aquí de estos vercos porque estos wey se andaban subiendo se les está prendida pinche Richie se andaba subiendo, luego el gordel se andaba subiendo ya nos regañaron porque estaba prendida por aquel lado estaba la pinche policarpio y dicarpio echando echando sus pinches indones y las chingadas y lo que quieran pudo tenemos que ir a otro tobogán cual es el pedo? estamos pagando no? ustedes que dicen? entonces vamos a ver con la muchacha cuidando con la muchachana cuidando taco loco cantador no me la se wey! se nos acaba de perder un cabrón y ni sabemos ni donde vergas esta anda wey! ya se fue! donde conseguiste lentes tu wey? echele ¿que te digo? jaja dices echele tenaja jajaja tenaja no le quedan los gobles al morritera se le estaba dando de patas y los gobles al morro se lo agarraron y andale perro tenaja yo no te conocía ¡A correr! ¡A que el gordo sale llorando, güey! ¿Vienen todos pegados, güey? ¡Te va a ser! ¡Oye, el gordo va a salir llorando! ¡Vale! ¡Ey! ¡Te la hagas! ¡Te da miedo! ¡¿Cómo que te da miedo?! ¡No, güey! ¡Pues eso! ¡Te la hagas! ¡Eh, te va a ser! ¡Pues eso! ¡Flumpa, rosa! ¡Ahí están armando! ¡Puta jodón! ¡¿Quién va?! ¡¿Quién va?! ¡Ah, picochao de los peores malos, güey! ¡Pero gordo, gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey, siento que se me va a escapar! ¡Ah, pico, pico! ¡Ah, pico! ¡Woo! ¡Ah, pico! ¡Ah! ¡Las lloran la gente se levanta! ¡Ah, pico! ¡Ah! ¡Ah, pico! ¡Ah! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alto, chavos! ¡Alto! 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 ¡Esta es la verga cabrones! nos vamos ahí quedó mi compa Casasola que nunca había conocido aquí, ¿por qué te dicen Casasola? ¿qué le dicen Casasola? que ya anda en la calle Casasola ahí nos despedimos, despide chaval esperen otro nuevo video y denle like y suscríbanse a la página el taco loco no mames, la cuadrilla idiota el taco loco anda dormido, la cuadrilla no, pues ya está tu canal solo, vale ahí quedó nomás mi compa Casasola con la cuadrilla que listos para llegar a renal ¿pero qué es el Casasola? no perdido a ver, ¿cuál pierde ahorita? el marihuana es el culo de mi hermano el Casasola se pone de modo mira me despierta me despierta el gordé, el gordé se le da el traga que culo que culo pesito, dale pesito ay, pobrecito eh, pendejo eh